Desde que ella apareció en mi vida, tengo un gran dilema, uno muy fuerte, porque no sé a qué soy más adicto, si a ella o a mi café. Y es que he dejado que haga conmigo lo que quiera. Para mí es un deleite, para mí es un delirio, una completa locura, una tentación viva, un pecado que me encanta cometer una y otra vez. Y es que ella sabe ser mi café, como toda una maestra, sorbo a sorbo, dejándome indefenso, agotado y tan extasiado como nadie lo había hecho antes. Y ahora despierto con la mordida en el labio, la sonrisa tatuada en mi rostro y el deseo ferviente de tomarla una y otra vez, en la mañana, en la tarde y en la noche, como si fuera la mejor taza de café. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.